Vamos a enseñar cómo se trabaja para bajar el producto del Chontagro. Esto se llama barotas. Las guayas son un lazo cubierto con material de alambre de construcción. Se amarran así, la de dos vueltas se mete por el medio, que es la de encima. La otra se va a construir por un palo que nosotros llamamos palo negro, no sé exactamente el nombre. La misma situación. En este caso, como esta guayas es más delgada, le hago tres vueltas. Queda asegurada. Y el lazo para bajar el producto. Y comenzamos. Acá toca templar porque ya la palma está más delgada. Usando uno ahí ya se asegura. El lazo en la mano izquierda puede ser racimo. Lo embolsala en la soja que tiene el lazo. Y así sucesivamente. ¡Honel, pero aquí está! ¡Gygría! 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 De Limpieza.